Me llamo Abel, hice el Bootcamp 0. Resumiría mi experiencia como muy buena, una experiencia muy buena. Ha sido duro a veces, pero ha sido muy bonito y muy divertido la verdad. Lo que ha cambiado para mí, ha sido muchas cosas, el no pensar que es demasiado tarde para volver a hacer lo que uno siempre ha querido hacer o ha amado y es lo que he conseguido. La verdad es que es un cambio grande. El por qué llegué aquí lo podría resumir por el apoyo de mi familia, en este caso de mi compañera, de mi mujer, que me animó a hacerlo porque no me veía feliz en lo que estaba haciendo y fue ese impulso para poder hacer esa llamada y hablar con vosotros. Gracias. 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 Gracias.